Yo le puedo asegurar, Ana, de verdad, que en cuanto a por lo menos esta parte de lo que es la función profesional que hace Policía y Guardia Civil con los detenidos, siempre habrá alguna excepción. Siempre en mis más de 20 años de profesión habré visto algún dato que pueda decirle aquí a alguien se excedió. Pero en la inmensa mayoría, los profesionales de Policía y Guardia Civil respetan, como no podía ser de otra forma, el procedimiento que es plenamente garantista con esta ley que tenemos ahora antes de que se reforme y con las anteriores leyes en democracia de este Estado de Derecho. Yo no nací en la época anticonstitucional y no le puedo decir qué se hacía con los detenidos en aquella época. Pero sí he nacido en la época de democracia y sí ejerzo mi profesión en democracia como abogado. Y le puedo decir que no hay ni un solo abuso en líneas generales en un 99%. Bien, dicho esto, vamos a ver, ¿por qué digo que puede poner en riesgo la seguridad y libertad de todos los españoles, Ana? Vamos a ver, si a usted, usted además ha dicho, dice, no, bueno, pero es que son ciudadanos, lo ha matizado, bueno, son policías, pero son ciudadanos, obviamente, y personas humanas, obviamente. Pero están bajo la autoritas, porque son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de su seguridad y de la mía, y de los de estos señores que nos acompañan en la mesa, del director y de don Luis. Por tanto, si a usted, a la autoritas le quita, le resta, la autoritas que tiene que tener, y ahora le diré, usted ha dado puntos de por qué no, pero si a usted le rebaja, le rebaja a la autoritas, directamente quitándole las armas que tiene, la porra de contención, en fin. Me parece que no se habla de eso. Se habla de eso y de mucho más.